Tal vez, tal vez debas irte a una ciudad, dejar estas montañas. Ya he vivido en una ciudad. ¿A dónde vamos? No lo sé. Bueno, creo que en Big Bell hay castores del tamaño de leopardos. ¿Ah, sí? Los castores no son mi fuerte, pero me gustaría cazarlos. ¿Qué te parece? Te irá bien, Dale. Te irá bien, si no te metes en líos con todo ese pelo. ¿No es maravilloso? Yo les dije a mis padres que me venía a las montañas para vivir de la caza. Casi les maté del disgusto. Dijeron, hijo, sigue viviendo aquí. Aquí es donde viven las personas. La montaña es para las fieras y para los salvajes. Ah, yo le dije, madre, las montañas rocosas son la médula del mundo. Y vi de Dios que tenía razón. Sí, es verdad. ¿A dónde te diriges, Jeremías? A Canadá, tal vez. Creo que allá hay tierras que el hombre nunca ha visto. Bueno, pues, déjate guiar por el viento y no pierdas de vista el horizonte. Así lo haré, Dale Yu. Yo nunca estuve allí. Pero seguro que los Andes son simples colinas. Y los Alpes los suben los niños. Cuida de tu cabellera, que te está creciendo mucho. Y aquí no hay leyes para los salvajes. Ni manicomios para los locos. Ni más iglesia que la naturaleza. Ni más otra de los pájaros. Mi camino únicamente podrá detenerlo una bala o una flecha. Solo entonces dejaré mis huesos en esta tierra que me conquistó para siempre.